Bueno, la provincia apoyó desde el primer momento esta iniciativa básicamente porque apunta a la seguridad, a cuidado de la naturaleza por supuesto y al disfrute de quienes realicen esta actividad. El senderismo es una actividad que tiene más de 30 años de desarrollo en nuestra ciudad porque hemos sido beneficiados con la naturaleza y es un lugar apto para poder realizar esta actividad en distintas dificultades. Entonces eso hace que lo puedan disfrutar niños y familias hasta personas que se dediquen a esto en altas dificultades. El senderismo además se articula con otro tipo de actividades como es el ciclismo, la escalada y bueno, todo esto conlleva a que debe ser realizado en un marco de básicamente seguridad. Así que estamos muy conformes con esto que se ha desarrollado. Hemos apoyado a la gente del Club Andino y quienes han llevado adelante este proyecto porque creemos que tiene que estar hecho en un marco básicamente de seguridad, de información clara, precisa, información fiable y que quienes estén interesados en la práctica del senderismo puedan remitirse a una página en este caso. Las tecnologías hoy nos permiten eso donde tengan una información completa y veraz.